¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a encontrar los elementos de una elipse. Fíjate, el problema nos da esta ecuación. Para empezar, ¿cómo sé que es una elipse? Si el problema no nos dijera que es una elipse, siempre que tú veas una fórmula en matemáticas, en donde hay la x al cuadrado y la y al cuadrado, y ambos tienen números diferentes, es una elipse. Te lo repito, x cuadrada y y cuadrada, y tienen números diferentes, es una elipse. Y para ello vamos a requerir este formulario que estás viendo en pantalla. El problema nos pide calcular el eje mayor, el eje menor y el eje focal. En otras palabras, siempre que tengas una fórmula de elipse, tienes que sacar la a, la b y la c. Y fíjate, vamos a ver si esta ecuación es horizontal o vertical. Y para ello, vemos el formulario. Y siempre la a en la elipse tiene que ser lo mayor. La fórmula que estás ahí viendo es la que se va a requerir. ¿Por qué es horizontal? Porque el número más grande está abajo de la x cuadrada. El 25 es más grande que el 16. Y siempre la a tiene que ser lo mayor. Entonces este 25 es la a. Vamos a escoger la ecuación que va a corresponder a una elipse horizontal. Y por comparación, esta x cuadrada es esta x cuadrada. Esta a cuadrada es el 25. Lo vamos a poner como dato. A cuadrada es el 25. Esta y cuadrada en el formulario es y cuadrada. Y este 16 es la b cuadrada. Entonces b cuadrada por comparación. Esta b cuadrada es la que está abajo de la y. Es igual a 16. Y ya con esos elementos, de manera sencilla, vamos a extraer de la raíz. Tenemos a cuadrada. Entonces calculamos la a. Este cuadrado al otro pasa, al otro lado pasa como la raíz del número. Si acá está cuadrado, acá pasa como la raíz. La raíz de 25, 5. Es exacta. No requerimos de calculadora. Si tú así lo deseas, la puedes utilizar. Y la b cuadrada, nos va a dar b. Y este cuadrado significa que le extraemos la raíz a 16. Y raíz de 16 es 4. Entonces, acuérdate lo que te dije al principio. Nosotros lo que queremos en un elipse, casi siempre, es la letra a, b y la c. Nos devolvemos al formulario. Y podemos ver que, ahí donde dice lado c, se nos va a dar ese lado. Esa formulita la voy a escribir. Ya tenemos la a, la b, y esta es la fórmula para calcular c. Vamos a sustituir. Es la raíz de a cuadrada, que es 25. Lo obtuvimos, recuerda, de la ecuación. Y la b cuadrada, que es 16, que también lo obtuvimos de la ecuación. Y restamos 25 menos 16, nos da a 9. Y c es igual, la raíz de 9 es, 3. Entonces ya tenemos, a, b, y c. Y como el problema de ser principio, que quiere, el eje mayor, el eje menor, y el eje focal. Para eso se requiere la a, la b y la c. Y nos devolvemos al formulario. Ahí estás viendo esas ecuaciones, no las voy a escribir, vamos a estarlas viendo. Entonces, eje mayor, se simboliza m, eje mayor, y es 2a. O sea, 2 por a. 2 por a. Que es, 2 por 5, y eso es, 10. El eje menor, la fórmula dice que es 2b. Es decir, 2 por b. Y la b es 4. 2 por 4, 8. Es el eje menor. Y el eje focal, f, eje focal, está relacionado con la c. Es 2c. Y multiplicamos 2 por la c, que es 3. Y 2 por 3, nos da, igual, a 6. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la excentricidad, y el lado recto, pues solamente tomamos la fórmula, y la sustituimos. Pero por lo pronto, este es un ejemplo, para, la elipse, horizontal. Las respuestas son 10, 8 y 6. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Aquí siempre vas a encontrar muchos videos de matemáticas, física, química, así como estadística, cálculo y finanzas. De la manera más clara y rápidamente explicada, de volada. Te envío un saludo desde México, y suscríbete ya.